Música Estamos acá un año más y bueno, desde que estamos con toda esta nueva innovación que está haciendo Acron en conjunto con DJI, es un placer poder representar a DJI y a Acron en un evento que tiene tanta importancia para todo el país. Y bueno, a medida que el productor va conociendo más, que los ingenieros van conociendo más, estamos, no tanto para qué sirve, sino ya empiezan cosas más técnicas del dron, vida útil, realmente cuántas hectáreas trabaja, qué no, cómo se puede hacer, cuál es la forma más eficiente de poder trabajar con este equipo para darle el mejor resultado y justamente que la rentabilidad del campo sea lo más óptima posible. Ahora estamos presentando el modelo Agras T50, es el dron aplicador de última generación. Es un dron con muchísimas capacidades, por un lado tiene un potencial de trabajo de 21 hectáreas por hora, tiene un ancho de trabajo máximo de 11 metros. Respecto al modelo anterior, que era el Agras T40, incorporó un sensor omnidireccional que está en la parte frontal, este es de mayor tamaño y además cuenta con un sensor en la parte inferior que realiza un trabajo mucho más seguro para la detección de obstáculos, además hace que el copiado del terreno cuando está trabajando, cuando está aplicando, sea de mucha mayor precisión y fidelidad. Bueno, básicamente son los dos drones que estamos presentando ahora. Agras T50 es un dron aplicador y Mavic 3 multiespectral, que es un dron también exclusivamente agrícola, que tiene muchísimas funciones, todas relacionadas con generar información que es valiosa para el agro. Estaría muy bueno que presten atención, por ejemplo, al famoso vórtice, que es lo que caracteriza la aplicación del dron. Cuando se lo va a ver aplicando, se va a ver cómo las gotas básicamente bajan y forman un vórtice, es decir, son direccionadas hacia abajo por el viento y generan un vórtice. Eso es típico del dron, es el famoso efecto dron o efecto vórtice que le da su calidad de aplicación. Por un lado, que las gotas son dirigidas hacia el cultivo y por otro lado, ese vórtice hace que haya mayor permanencia de las gotas en el estrato del cultivo. El dron básicamente se pliega en sus brazos, queda del tamaño de lo que es la tolva, entonces es fácilmente transportable en una camioneta, cabina simple, cabina doble, se lleva el dron, el generador, tres baterías, que es lo necesario para trabajar, que es como se vende el kit. Entonces, ahí está, una de las principales ventajas, independizarse de cualquier fuente de energía, cualquier cosa extra, uno transporta todo en un vehículo. ¿Qué es el dron?